Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la ofensiva que lleva a cabo la Unión Europea en América Latina, donde pelea por influencia con otros actores como Rusia o China. Nos acompañan en este estudio tres invitados que ya les presento. Gaspar Estrada es director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe en Sciences Po. Bienvenido Gaspar. Gracias Carlos. Guillom Ascari es periodista independiente especializado en Latinoamérica. Bienvenido. Hola Carlos. Y David Gamboa es consultor político en la OCDE y miembro de la Escuela de Investigación de Sciences Po. Bienvenido. Muchas gracias. La ofensiva de la Unión Europea en América Latina, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Europa está de vuelta en Latinoamérica. Así se lo hizo saber la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a Lula da Silva, en su visita a Brasil el pasado mes de junio. Se trataba del primer viaje de quien lidera el ejecutivo comunitario al gigante sudamericano en una década. La meta es recuperar el terreno perdido en una región esencial. Perdido sobre todo frente a China, que se ha convertido en el segundo socio comercial en América Latina y el Caribe en general y el primero en Sudamérica. Pero también perdido por los años en los que la Unión Europea ha dejado su radar. En un mundo de enormes desafíos geopolíticos, pospandémico, con la guerra de Ucrania y la crisis climática como escenario, la Unión Europea busca nuevos proveedores y socios fiables y Latinoamérica es vista desde Bruselas como socio natural. Repasemos algunas portadas. Editorial del diario El País. La Unión Europea vuelve a Latinoamérica. Bruselas aspira a recomponer su presencia en la región con un paquete de inversiones. Luego el litio está en el centro de la competencia geopolítica en la región. La tribuna, Honduras y China suscribieron 22 instrumentos para profundizar la relación bilateral. Bueno, Gaspar, no sé si podríamos decir que ha despertado a la Unión Europea con su ofensiva diplomática a recuperar el terreno que ha ido perdiendo en los últimos años, sobre todo con China. Sí, un escenario, digamos, que ha cambiado mucho. Entre el 2015, que es la fecha de la última cumbre UE-CELAC en el 2023, está claro que la región ha cambiado mucho por este despliegue chino en la región, que es ahora el primer socio comercial de la mayoría de los países de América del Sur en particular. Y también una pérdida de espacio de Estados Unidos. Entonces, claramente, en un escenario geopolítico que ha evolucionado, una región que se ha transformado también y un escenario de la propia Unión Europea que ha realmente visto transformarse a raíz de la guerra ucrania y de la aparición de estas vulnerabilidades europeas, en particular en términos de materias primas, ya lo mencionabas, y una región que tiene estas materias primas, que tiene energía, que tiene alimentos, es por ende que tiene algo que decirle a Europa. Y en ese sentido, estos valores comunes como la democracia, derechos humanos, pues estarán claramente en esta cumbre, pero está claro que también habrán diferencias, porque si bien hay puntos en común, nos estamos dando cuenta también que no hay forzosamente el mismo enfoque. Lo estamos viendo con la guerra de Ucrania y lo veremos durante la próxima semana, durante esta cumbre. Quizá esa dificultad no la tiene tanto China, ¿no? Luego hablaremos de ello. Este cambio en la agenda política, como la propia von der Leyen ha reconocido para reforzar lazos con América Latina, ¿qué lo ha hecho despertar, Guillón? Si pudiéramos sopesar todos los factores, la guerra de Ucrania, la pandemia, la pospandemia, China, la energía, todo junto. Yo creo que es un poco de todo eso, justamente. Hay tanto las inversiones también de China y de Rusia que aumentó durante esa última década también en América Latina, pero de otros, si miramos también la actualidad en Europa, en la Unión Europea, hay una reflexión general alrededor de todo lo que es el tema energético y sobre todo, o sea, buscamos energía verde ahora y por respeto también a todo lo que es los acuerdos de París también, cómo vamos también a tener una nueva estrategia también frente a esa crisis también climática. Entonces, es una reflexión creo global, pero lo más importante en eso es sobre todo la crisis energética que hay actualmente en Europa, entonces es buscar una tercera vía y América Latina ofrece muchas posibilidades y yo creo que eso es lo más importante. Claro, David, si hablamos de recuperar el terreno es porque se había perdido, había un espacio que Europa ha dejado allí, un espacio vacío. ¿Por qué América Latina o por qué ha desaparecido durante tantos años de la agenda europea? ¿Por qué no ha estado en las prioridades? Bueno, quizás uno de los factores más importantes ha sido la inestabilidad política en la región. Hemos visto que los cambios de derecha, izquierda y izquierda a derecha han provocado una estabilización con las negociaciones con la Unión Europea. De igual manera, personajes que vuelven a la escena política como el presidente Lula da Silva no han reaccionado de la manera en como la Unión Europea hubiese esperado que reaccionaran, sobre todo en frente a la invasión de Ucrania, la guerra con Rusia. Es por eso que siento yo que durante muchos años se ha dejado de lado América Latina pensando que ha sido un socio que tenemos bien lazos con esta región, sin embargo no es la prioridad ya que hemos visto como Asia ha venido en auge en cuanto a los temas geopolíticos. Es por eso que hoy en día, como lo mencionaban mis colegas, los términos de energía, de presión diplomática en cuanto a la guerra con Ucrania y el desarrollo económico, América Latina, como lo decía Josep Burgel, el alto representante de Asuntos Extranjeros, es un imperativo estratégico de relaciones con América Latina. La Cumbre Unión Europea CELAC de los próximos 17 y 18 de julio, la primera de la presidencia semestral de España que ha puesto las relaciones con América Latina como punto central en su agenda de prioridades. La primera cumbre de estas características creo que es en ocho años. Gaspar, ¿qué se espera de esta cita? Bueno, lo que se espera es primero que haya una declaración conjunta entre los 27 estados de la Unión Europea y los 33 de América Latina y el Caribe. Eso todavía no está dicho, no está dado por sentado. Teniendo en cuenta estas diferencias, las informaciones que han filtrado los medios de comunicación dan cuenta de una serie de tensiones entre los negociadores europeos y latinoamericanos. Por un lado, a raíz de la voluntad europea de poner de relieve en la declaración final la guerra en Ucrania y el apoyo de los países latinoamericanos a las posiciones de la Unión Europea, por un lado, y esta voluntad latinoamericana de asumirse como países no alineados o al menos no, digamos, si bien respetuosos del derecho internacional y por ende condenando esta invasión, pues digamos no apoyando los términos, digamos, pensados por la Unión Europea. Y por el lado latinoamericano existe, según los medios de comunicación, una voluntad de poner de relieve el tema de la esclavitud y la necesidad de la Unión Europea de asumir una serie de reparaciones históricas o inclusive financieras a los países latinoamericanos y esta que está creando una serie de tensiones y es por eso que no se puede excluir que no haya una declaración final. Sin embargo, el hecho que esta reunión se lleve a cabo desde mi punto de vista es muy importante teniendo en cuenta este vacío y teniendo en cuenta esta nueva realidad política de una región que cada vez mida más esa China y en el cual es necesario balancear este tipo de relaciones. Existe, creo, en la cumbre la intención de establecer un órgano de representación permanente con la región para mantener engrasado, digamos, el vínculo con un bloque tan diverso. No sé si medidas como esta ayudarían a fortalecer los lazos. Sí, por supuesto, porque hay una necesidad de diálogo político. A continuación de lo que decía Gaspar, yo creo que sí, creo que hay un diálogo, una confianza también de parte de lo que se está buscando en América Latina y en muchos países es una confianza en la Unión Europea y ahora hay que relanzar esta confianza y yo creo que tener una sede, bueno, la Unión Europea ya tiene representación en varios países, permitiría de tener también una ayuda también en lo que son las cooperaciones económicas, pero sobre todo a nivel diplomático. Hemos analizado dos hechos que han podido distanciar a la Unión Europea y América Latina, bueno, de la actualidad uno es Ucrania y lo acabamos de comentar, pero otro también pudo ser la pandemia. ¿Fue la pandemia un hecho distanciador? ¿La percepción en América Latina que mientras Europa acaparaba vacunas, Rusia y China se mostraban más solidarias con las suyas en el reparto en la región? ¿Hubo algo de esto, David? Yo creo que la pandemia demostró un ejemplo de cómo han cambiado las relaciones entre América Latina y el mundo. Países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, incluso Bolivia, se mostraron mucho más cercanos a China, Rusia, mientras que países con tradiciones más cercas a la Unión Europea, Estados Unidos, por ejemplo México, Costa Rica, etc. Es muy complejo entender cómo en América Latina hay un bloque desunido y este tipo de encuentros, EUCELAC, nos permite de alguna manera volver a establecer vínculos comunes en los cuales podamos trabajar para el proceso de reintegración en América Latina. No sé si de la parte de Ucrania molesta en Bruselas, Gaspar, les pregunto a todos, que en varios rincones de América Latina se analice la invasión de Ucrania, digamos, viendo a Rusia como una especie de potencia antiimperialista que hace el contrapoder a Estados Unidos. ¿Esa especie de visión molesta en Bruselas? Sí, molesta en Bruselas y en particular molesta en los países de Europa Central y Oriental. En ese sentido, cuando estamos hablando de cosas muy concretas, es decir, cómo vamos a avanzar en el acuerdo UE-Mercosur, por ejemplo, que ese es un tema también central del futuro de las relaciones biregionales, pues está claro que es necesaria la aprobación de los países de toda la Unión Europea, incluyendo los países de Europa Central y Oriental. Y claramente, con una invasión rusa en Ucrania, la prioridad de política exterior de estos países no es el acuerdo con el Mercosur, es defenderse y es evitar que la guerra se mantenga en estos términos. En ese sentido, está claro que los países americanos también tienen que entender un poco cuál es la lógica de una Unión Europea con 27 Estados miembros, que no es lo mismo que 15 Estados miembros y cómo este centro de gravedad político ha ido hacia el este. Lo que parece claro es que este último viaje de von der Leyen muestra sobre todo la necesidad de invertir esfuerzo político para relanzar las relaciones. Es decir, esa voluntad política tiene que estar... Luego ya veremos lo que viene, pero ese esfuerzo político tiene que estar encima de la mesa, ¿no? Para relanzar las relaciones. Yo creo que un ejemplo de cómo se pueden renegociar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina son los dos acuerdos que se firmaron en Santiago, entre Chile y la Unión Europea. Vemos cómo un bien tan importante en este momento como el litio se ve como una oportunidad para restablecer una dinámica diferente de sustento tecnológico por parte de la Unión Europea y de producción y uso por parte de América Latina. Por lo cual yo siento que hay un avance en ese sentido, en que necesitamos restablecer de manera reequilibrada, tal y como lo menciona Lula, como vamos a hablar de MECOSUR, hay que volver a ver cuáles son los intereses de cada una de las regiones. Hacemos en este punto una breve pausa, volvemos enseguida aquí en Primera Plana hasta ahora. Enlace, del cono sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y France24.com. Seguimos en Primera Plana esta semana analizando la nueva ofensiva de la Unión Europea en América Latina para recuperar el terreno perdido, especialmente respecto a China. Lo hacemos con Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe de Sciences Po, con Guillaume Ascari, periodista independiente especializado en América Latina y con David Gamboa, consultor político en la OCDE y miembro de la Escuela de Investigación de Sciences Po. Bueno, antes estábamos hablando, David había hablado un poco del tema del litio, ¿no? La Unión Europea ya tiene una asociación con siete países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, para promover la cooperación en materias primas y ahora avanza para firmar más acuerdos de suministro de litio, un mineral que abunda en la región. ¿El litio es el protagonista de la parte comercial de esta nueva ofensiva, Gaspar? Bueno, está muy claro que el litio es un elemento central para pensar la energía del futuro. No es una coincidencia que antes, inclusive de la visita de Ursula von der Leyen, el primer ministro alemán Olaf Scholz estuvo en Brasil, en Argentina, en Chile, justamente para hablar de materias primas y de cómo Alemania, a nivel bilateral, podía profundizar sus lazos con los países de la región, justamente para evitar perder más tiempo frente a China, que ya lleva varios años en la región invirtiendo, haciendo alianzas, inclusive con empresas parestatales, pienso en particular el caso boliviano, y en un contexto en el cual los países de la región también están cambiando su marco regulatorio para poder asumir toda la cadena de valor y no ser meramente exportadores de materias primas, que eso es un poco el gran desafío de América Latina, cómo evitar la primarización de las economías y realmente tener el control de toda la cadena de valor ligada a estos productos. Claro, porque von der Leyen firmó en Chile y Argentina un acuerdo de desarrollo de toda la cadena de producción relacionada con el litio. No sé si se trata de una buena estrategia para demostrar que el interés va más allá de la pura extracción, con el riesgo de que Europa sea percibida como potencia de extracción puramente. ¿Qué les parece esta estrategia? Es una estrategia buena. O sea, hay unos tres países muy importantes en el litio, que son Argentina, Perú y también Chile. Y cuando vemos Chile y Argentina, donde hay una posibilidad también de invertir, pero con actores locales, entonces lo que se está buscando también en esos acuerdos es un ganador de las dos partes. Entonces va a reforzar también con esos acuerdos también la confianza. Y frente a Bolivia también que firma acuerdos con Rusia y con China, hay también una necesidad también de invertir. Entonces hace parte también de todo lo que es el Global Gateway también, que es la estrategia también de la Unión Europea. Entonces es muy importante de invertir. Hace unos días, en visita aquí en París, Lula se mostraba favorable a cerrar el acuerdo de Unión Europea y Mercosur y pedía a Francia que dejara de ser arrogante, que dejara su posición de arrogancia. ¿Son justificadas las reticencias de París a este respecto, David? Yo siento que va más bajo el eje de lo que ha acontecido desde el 2019, que se implementó el principio de acuerdo del tratado del Mercosur. Francia obviamente tiene su reticencia a causa del posible desbalance agricultural que pueda encontrarse al firmando este acuerdo. De igual manera, Lula en su momento fue bastante opositor al acuerdo, ya que, como bien lo decía Gaspar, puede haber un proceso de desindustrialización de Brasil, ya que obviamente Europa tiene una ventaja comparativa en comparación a América Latina. Por lo cual yo siento que, como lo dijo Lula, es el momento de renegociar, de volver a abrir la frontera, saber cuáles son las ventajas, desventajas de este acuerdo. Ha sido firmado desde ya hace mucho tiempo, desde 1999 se viene negociando, por lo cual puede haber una posibilidad de ver cuáles son hoy en día las nuevas diferencias y los nuevos ámbitos en el contexto mundial. ¿Quiere enseñar algo más a Mercosur? Bueno, yo creo que más que renegociar, lo que hay que es ver cómo se puede implementar el acuerdo y, sobre todo, encontrar una posición común sobre un tema muy sensible para los países sudamericanos en el contexto del acuerdo UB-Mercosur, que es cómo hacer que la propuesta que fue enviada por la Comisión a los países del Mercosur en marzo de este año, que implica sanciones para los países sudamericanos en caso de no cumplimiento de un cierto número de estándares y de metas que están incluidas en el Acuerdo de París. Bueno, ¿cómo hacer para que este tipo de sanciones desaparezcan? Que no estaban en el acuerdo firmado en el 2019 y que aparecen en el acuerdo, en la propuesta enviada por la Comisión en marzo de este año. Es por eso que ahora, durante esta cumbre, lo que se tiene que saber es cuál va a ser la contrapropuesta de los países del Mercosur para que obtenga un acuerdo que sea equilibrado y que sea aceptable para todas las partes. Entre los objetivos que propone el nuevo plan de la Unión Europea para América Latina, renglón valores, vuelve a aparecer la promoción de valores democráticos. Claro, China lo suele tener más fácil, con el business is business, ¿no? Mirando para otro lado y que cada uno... ¿Esto implica revisar y reactualizar las relaciones y el momento puntual en casos como los de Venezuela o Nicaragua? ¿Qué les parece aquí? Yo creo que sí. Lo vimos durante la última visita también de un representante de la Unión Europea en Cuba. No hay que olvidar que Cuba queda también... Cuba, también. Cuba queda muy importante porque el primer acuerdo comercial, fuerza comercial en la Unión Europea. Entonces, en Cuba, yo creo que sí. Y hay un diálogo que empezó cuando vimos el foro sobre la paz, por ejemplo, el año pasado, donde hubo también un diálogo entre la oposición venezolana y también representantes del Estado. Vemos que hay una necesidad también en Europa de proponer también una solución con los países donde hay sanciones y ese es el caso de Venezuela. ¿Querías añadir algo más? No, bueno, el tema es que claramente estamos en una situación un poco problemática en el sentido que existen estos valores comunes entre Europa y América Latina. Se supone que sería un diferencial, algo que le permitiría a estas dos regiones pues tener un diálogo que no tiene, por ejemplo, con China, como lo mencionabas, y que justamente le da sustancia a esta asociación biregional en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y China, en un contexto en el cual América Latina le apuesta al no alineamiento, es decir, no queremos escoger entre Washington o Pekín y es por eso que tiene sentido hablar con la Unión Europea justamente para evitar estar presos de esta rivalidad. Sin embargo, cuando lo vemos muy concretamente, cómo esta asociación podría traducirse en actos políticos, pues claramente el tema democrático entra en escena, porque por un lado los países latinoamericanos le reprochan a los europeos, ustedes nos dan muchas lecciones de democracia, nos dan lecciones de medio ambiente cuando ustedes también tienen problemas y ustedes tampoco cumplen sus acuerdos, el Acuerdo de París, por ejemplo, o las promesas de transferencia financiera a los países en desarrollo, pero por otro lado los países latinoamericanos también viven con problemas democráticos y muchas veces tienen dificultades en admitir esta situación y el hecho que hay evidentes problemas de democracia en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba y que muchos países latinoamericanos se hacen de la vista gorda en nombre de la historia o de relaciones políticas con estos países. Analicemos brevemente el rol de España en todo ello, porque España quiere liderar el posicionamiento político de la Unión Europea en estos momentos, por ejemplo, respecto a estos asuntos, Venezuela, Nicaragua, Cuba siempre se ha comentado mucho la posición española, si podría tener un liderazgo. Vamos a ver lo que pasa también, porque España tiene unas elecciones ahora y veremos si sigue el presidente Pedro Sánchez o llega a la derecha al poder. ¿Qué les parece esa voluntad de España de liderar este posicionamiento político de la Unión? Yo creo que España tiene obviamente una ventaja de compartir una historia común con América Latina, una lengua, historia, etc. Sin embargo, este posicionamiento con América Latina, si bien es cierto, es ventajoso para las relaciones biregionales, hay conflictos internos, hay crisis de inmigración con Ucrania, lo cual han acaparado, pues obviamente, mucha atención por parte de las instituciones europeas. España, si bien es cierto, ha tenido una voluntad por medio del alto representante de Relaciones Exteriores, Josep Burgel, de querer implementar esa influencia en América Latina, sin embargo, yo siento que cumbres como la de la EU-CELAC deberían de ser mucho más pragmáticas, tener acuerdos concretos en los cuales podamos trabajar las dos regiones en conjunto. A eso me iba a referir ahora, ¿en qué aspectos consideran prioritaria que se mejore la cooperación entre la Unión Europea y América Latina? Por ejemplo, nombraba ahora mismo David, que fuera más concreto, ese tipo de cumbres como la de la CELAC. ¿No se pueden apuntar otros puntos para que…? Creo que lo más importante hay que también pensar que son bloques que son totalmente diferentes. Uno donde hay desigualdades en América Latina muy fuerte y que, por otro lado, los acuerdos, por el momento que se firmaron, al nivel, por ejemplo, de la cooperación diplomática, tienen que tener una nueva fuerza para salir para adelante. Tenemos, por ejemplo, en la Unión Europea y América Latina, una potencia muy grande, pero que todavía no se ve bien, digamos, hasta el día de hoy. No sé si la pregunta quizás sea si comparten América Latina y Europa ese espacio de valores que los une y que quiere hacer valer Bruselas, o eso ya fueron otros tiempos y ahora se impone la realpolitik y el comercio con China. Bueno, lo que hay es que hay intereses. Hay intereses europeos, lo vemos no solamente en el tema de valores, pero la energía, el litio, pues todos esos son intereses muy concretos. Y del lado latinoamericano, pues es como salir de la pandemia, como volver a generar crecimiento económico y sobre todo reducir desigualdades. Y ahí es donde yo creo que sí hay una experiencia compartida y hay una posibilidad de trabajar y avanzar juntos, porque efectivamente, contrariamente a China y a la manera de invertir China en América Latina, Europa sí tiene una experiencia y tiene capitales, porque además como región la Unión Europea es el primer inversor en América del Sur. Por ejemplo, que la Unión Europea cuide el no importar productos hechos con trabajo forzoso, que fiscalice el cuidado al medio ambiente de las empresas que operan allá. Es decir, sí que hay múltiples medidas que, a diferencia de China, la Unión Europea sí que puede vigilar. Así es. Sí, y sobre todo la pregunta ahora es la pregunta medioambiental, la pregunta medioambiental y la transición también digital. Vemos también que lo que nos aprendió también la pandemia, tanto en América Latina y en Europa, es que el digital queda una importancia y que tanto todo el tema de las telecomunicaciones en Europa y en América Latina, donde invierte bastante China, ahí hay que también renovar también. Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer compartir esta mesa con Gaspar Estrada, Guillermo Oskari, David Gamboa. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana, quien en primera plana. Gracias.